les iba a hacer este unboxing que yo hace rato tengo esta exprimidora ahí ya tengo preparadas unas ranjas que estuvieron en la heladera como para que el jugo esté frío está un poquito así la caja porque yo hace rato que lo tengo les voy a mostrar qué es lo que trae es algo sencillo pero útil yo lo he llevado también a la oficina varias veces hasta la exprimidora y fíjense lo pague esto lo que lo pague yo 358 pesos con 99 y la fecha no sé cuánto vale ahora pero para que tengan en cuenta y buscarlo el envío era gratis por la cantidad de puntos que tenía yo 16 del 8 de 2018 16 de agosto antes que el dólar se vaya a 30 y pico si estaba 31 creo estará alrededor de mil pesos esta exprimidora ahora pero bueno lo importante no es el precio sino la utilidad viene con con unos manuales una garantía yelmo certificado de garantía manual mucho manual no hay que básicamente lo que hay que hacer es esto como les comenté yo varias veces lo he usado y después el secreto está en lavar todas estas piezas lavar tanto la bandeja es eléctrica se enchufa 220 y se saca girando creo que era para allá el jugo que obtenemos con el aparato ahora yo voy a cortar las naranjas y los voy a exprimir bueno lo que tiene el secreto también es que no tiene ningún botón lo único que hacer es presionar apenas y esto ya gira con uno pone el pomelo naranja en este caso apenas un poquito ahí empieza a girar no tiene botón nada más sencillo lo que sí por ahí cambia a un lado y para el otro ahí va cayendo todo lo que es el jugo bueno esta naranja ya casi está queda así bastante conveniente yo ya le digo no sé bastante o sea lo habré usado 20 veces en dos años cambiamos donde tenemos también los dedos ahí quedó ahí sería una naranja y tenemos esto de jugo vamos con la otra naranja la otra mitad de la naranja como les comenté tiene como cuatro o cinco horas de heladera entonces el jugo va a estar frío también lo bueno que hay arriba quedan todas las semillas acá pasa solamente jugo acá como presioné así vamos a girar la naranja y presionamos de vuelta pero en otro extremo de la naranja podemos presionar también arriba es rápido también yo un par de veces los llevé a la oficina ahí van quedando semillas también se vio por ahí hay un par de semillas lógicamente es una naranja para jugo no a ver ahí tiene un poquito más listo son dos naranjas vamos por la tercera dos naranjas que yo a mí me gusta en una época hacía seis naranjas un limón y me hacía la jarra casi al más donde dice max hasta ahí y era un vaso como de 400 500 centímetros cúbicos medio litro para tomar a la media tarde o a la mañana la semana pasada también compré naranjas por el tema de la vitamina C es una fruta también que me gusta no es algo que me vuelva loco y consuma todo el año pero donde tengo ganas voy y compro y las consumía así corriendo la mitad y comiendo el jugo digamos y la punta pero uno teniendo esta maquinita le puede sacar más provecho esa es la tercera naranja vamos con la cuarta cuarta naranjuela ahí son las tres naranjas y vamos con la cuarta a veces no hay que aprizar mucho que se traba pero con lo normal con lo normal que se aprieta como les dije yo lo he usado 20 veces no la tengo contada pero no tuve no tuve inconveniente la última mitad de la última naranja yo tengo dos más en la heladera pero creo que va a ser un un lindo jugo esto por ahí a veces uno le puede poner para que tenga más dulce de gusto una cucharadita chiquita de azúcar como para que sea ese gusto de naranja más fuertón digamos pero a ver si le falta bueno esta básicamente son cuatro naranjitas ahí hay una semilla dos bueno en este caso tiene poco viene con la primera capa acá esto va todo a lavar la segunda salía así y acá está el recipiente que tiene la pulpa y la semilla y acá esto lógicamente se puede servir todo armado yo lo que voy a hacer es agarrar un vaso y servir como les decía esto se gira un poquito apenas para este lado en contra del reloj y ahí tenemos 0,300 0,300 de litro si son 300 centímetros cúbicos un poquitito más 350 serán o 325 este vaso debe tener 400 así que ahí está que juguito recién exprimido que juguito recién exprimido que no hicimos eh a lavar todo esto se desenchufa y listo bueno ahí está el modelo es el X13013 exprimidor de cítricos motor de 25 watts chiquito capacidad 700 mililitros muy fácil limpieza desarmado doble cono de distintos tamaños de fruta filtro removible apoyo gomas y delizantes que son los que están abajo de la base jarras traplante adecuada bueno ahí tienes las los cuatro lo bueno que es sencillo sin teclas sin nada como para que uno como yo les digo acá tengo en la mano el celular y en la otra mano tengo la naranja y es fácil de usar bueno nos estamos viendo